El mundo tiene una nueva oportunidad. No voy a decir la gran oportunidad, no, pero una nueva oportunidad, no menor. Mejor dicho, la humanidad tiene esa nueva oportunidad. En la posibilidad de que se libere las patentes de las vacunas, de los laboratorios, es una nueva posibilidad para mirar la vida de otra manera. Por supuesto, para mejorarla. Y que la vida empiece a tener gusto a dignidad. El motivo por el cual el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, propuso liberar las patentes, la desconocemos. Sin duda, que lo que no podemos negar es que la batalla geopolítica que se generó o se reavivó a partir de la pandemia y de las posibles vacunas, sin duda, que están dentro de este manojo de argumentos que los llevó a tomar esta decisión, aunque sea a anunciarla. Claramente, la fortaleza de Rusia y su vacuna Sputnik, que venció la avanzada y la persecución de los laboratorios, sobre todo de los laboratorios norteamericanos, y que pudo resistir a una embestida mundial en contra de su vacuna, a igual que contra la vacuna china, ese triunfo geopolítico que significó la Sputnik para Rusia, también fue parte, sin duda, de los motivos por los cuales Joe Biden anunció lo que anunció. Seguramente, esta coyuntura geopolítica le hizo a los Estados Unidos repensar su estrategia. Hubiese sido muy interesante que además de que el actual presidente norteamericano anuncie que quiere que se liberen las patentes, hubiese anunciado que liberaban las vacunas que tienen almacenadas y almacenadas y almacenadas, por las dudas, por si acaso, mientras el mundo se desespera por una vacuna. Hubiese sido más coherente, sobre todo para salir de la palabra y que la palabra nos lleve a los hechos. A decir verdad, los primeros que pidieron liberar las patentes fue la India, se elevó también el pedido desde Sudáfrica, y lo hizo Rusia, y lo hizo China, en el simple hecho que, por ejemplo, Rusia le permite a la Argentina que fabrique la Sputnik, y China avanzó en el acuerdo con la Sinofar, también en la Argentina. Quiero decir, fueron estos países los que impulsaron desde hace meses que se liberen las patentes. Ahora bien, lo que pasa es que un mundo, un continente, mayoritariamente colonizado, culturalmente, le da valor a algunos hechos según quienes anuncien estos hechos. Entonces, ahora que Joe Biden habló de liberar las patentes, el mundo habla de liberar las patentes. Bueno, no deja de ser importante, no deja de ser un dato que puede, insisto, generar otras posibilidades. Ahora, la disputa más interesante es la disputa de fondo, que se da a partir, insisto, de que Joe Biden visibiliza lo que otros países ya venían pidiendo y algunos venían haciendo. Ahora, lo más interesante es que, como nunca antes queda, frente a frente, en un mismo escenario, ante la vista de todos, la política frente al poder económico real. Y esta es la verdadera disputa que importa. La política que hoy sintetiza la defensa de la vida, digo, la política a través de los políticos que piden liberar las patentes, frente a los laboratorios, que defienden el negocio y que se niegan. ¿Quién va a ganar esta pulseada? No es menor, ¿eh? No es menor. Hoy, en plena pandemia, quedó evidenciado que la lucha es entre la vida y el negocio. Me pregunto si podremos ganarle alguna vez. Al menos esta vez. Entonces, la verdad es que vale la pena ilusionarse. Aunque sea, aunque sea que se haya dado por batallas políticas internas que desconocemos, bueno, quizás, en medio de esta pelea, aunque sea el destino, nos eche una mano. Lo decíamos hace tiempo. Quien tiene hoy las vacunas, tiene el poder político en el mundo. Quien logra distribuir su vacuna a mayores países del mundo, expande ese poder político. Y lo que está claro es que Rusia, también los Estados Unidos y China, se están dando su guerra de expansión de poder a través de la vacuna. Y esto tampoco hay que desconsiderarlo. Como tampoco hay que desconsiderar, es que Biden lo había prometido en campaña y que lo cumplió. Bueno, en fin, lo importante es que los dichos del presidente de los Estados Unidos obligaron a otros líderes del mundo a tener que pronunciarse a favor y en contra. Y apareció Merkel diciendo, no, no estamos de acuerdo. Biden o no Biden, creerle o no a un país que jamás defendió la vida, que jamás defendió la democracia, que jamás defendió la igualdad en el mundo. La verdad es que más allá de todo esto, lo importante es que estamos frente a una oportunidad. Y ojalá que se dé. Ojalá que la humanidad le gane, aunque sea por un instante, al negocio. Quizás es la esperanza para otro mundo. No solo le estaríamos ganando la batalla al COVID. Le estaríamos ganando la batalla a un egoísmo demencial que también mata, ¿eh? Y todos los días. Gracias. 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 Gracias.